también de Cusco, del Ministerio de Cultura, ahora nos vamos a poner un poquito serio. ¿Un poquito serio por qué? Porque me parece para mí un tema bastante delicado que ha venido pasando. No ahora, ojo, esto es consecuencia de años anteriores. Y no solamente sucede en el Perú, sucede en nuestra región, Argentina, Brasil, Chile. ¿De qué se trata? Se trata, lo podríamos llamar, de la injerencia del gobierno de Xi Jinping, el gobierno de la República Popular China. ¿Por qué injerencia? Porque nos llegó la denuncia de la asociación Falun Dafa, que desde ya más de dos años vienen cursando cartas para poder ser parte de lo que se conoce como el Gran Teatro Nacional. Es decir, quieren alquilar el espacio para traer a un elenco de danza muy bueno, aparte del Chen Yong. Pero esto ha sido poco a poco bloqueado de forma sistemática y, se puede decir, diplomática también. ¿Por qué? Porque la embajada de China, de la República Popular China en el Perú, permanentemente, mediante cartas, correos, incluso públicamente, porque también he visto un video de un asesor cultural de la embajada de China, ha buscado sabotear los eventos que realiza Falun Dafa en el Perú. Y esto lo ha hecho público en el 2019, si no me equivoco, en la Biblioteca Nacional del Perú. Se pidió abiertamente boicotear uno de los eventos de Falun Dafa. Pero nosotros hemos estado investigando qué está pasando aquí, porque hay valios implicados. Es una especie de cadena, una especie de cadena de favores a favor del gobierno de Xi Jinping. ¿Por qué? Empezamos el orden. Embajada de la República Popular China en el Perú se comunica con Cancillería. Cancillería se comunica con el Ministerio de Cultura, y aquí entra el Ministerio de Cultura, ¿no? Que no les ha contestado las cartas a esta asociación durante más de dos años. Pero para continuar explicando un poco, yo quiero presentar, porque ya tenemos en el set a nuestras invitadas, que son representantes de la asociación Falun Dafa. Ella es Clara Solís y Giné Alves. Bienvenidas al programa. Gracias. Bueno, para comenzar contigo, Clara, yo estoy mencionando este tema que para mí es bastante grave, bastante delicado, y creo que ningún país debe permitir que se bloquee una actividad cultural desde otro lado, desde otro continente incluso. Y es muy grave. Por eso explicaba, retomando, hay varios personajes que son instituciones. Embajada de China en el Perú, Cancillería, Ministerio de Cultura y el Gran Teatro Nacional. Cuéntanos un poco de este tema que están viviendo, lamentablemente. Sí, estamos viviendo. Desde hace tres años estamos solicitando al Gran Teatro Nacional para poder presentar Shen Yun, que es un espectáculo maravilloso de danza y música clásica china, que se ha presentado en los mejores teatros del mundo y ha recibido las mejores críticas. Sin embargo, acá en Perú, el Gran Teatro Nacional no acepta darnos el espacio para presentar Shen Yun. Nosotros al principio hemos recibido varias negativas y no sabíamos qué pasaba, hasta que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos envió unos documentos donde se veía la injerencia de la Embajada China calumneando nuestro show, calumneando las actividades de Falun Dafa y haciendo, por ende, que también el Ministerio de Cultura no aceptara nuestras actividades. Y bueno, Shen Yun es prácticamente... Todos los que bailan en Shen Yun son practicantes de Falun Dafa. Y actualmente Falun Dafa está siendo perseguido en China desde el año 2000 hasta la actualidad y hay persecución muy severa. Ahora, Clara, para contarle al público también, acá ya hay un antecedente de este tipo en el Perú, el que yo también escribí. ¿Por qué? Porque se trató de una exposición de pintura de Falun Dafa que estaban mostrando en la sala del Ministerio de Cultura. ¿Y qué sucede? Lo que yo estoy recordando en este momento. Le cerraron la exposición. Así es. Así, groseramente. Sí, sí. Habían abierto, creo, dos días o al día siguiente le cerraron la exposición. Sí. Sin ninguna explicación. 2019, ¿no? Claro, sí. ¿A qué comentar al público ese tema? Sí, al principio el Ministerio de Cultura nos abrió el espacio por un mes para poder estar todo el mes presentando la muestra de cuadros Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Y de repente al tercer día nos cancelan de la nada y nos piden que quitemos todos los cuadros del Ministerio de Cultura. Luego hay unos practicantes que tienen contactos dentro del Ministerio de Cultura y les comentaron pues que la Embajada China había estado presionando para que cierren la muestra de arte. Por eso, pues, sucedió eso, ¿no? Yo quería... A ver, Diana. Yo tengo en la práctica ya dos años. La verdad que es maravillosa. Es una práctica que lo recomiendo a todo el mundo. Es algo muy espiritual, muy bueno. Empezando, yo estaba muy enferma cuando empecé la práctica y me he recuperado, o sea, me sané con esa práctica. O sea, por eso estoy acá, estoy apoyando. La verdad que me apena mucho que haya ese tipo de gente de cómo se dejan llevar al chantaje de la Embajada China, ¿no? O sea, está bien. No está bien tampoco, mira. China hace 20 años que está siendo perseguida, Falun Dafa. Todos los practicantes allá no puedes practicar, o sea, es totalmente prohibido. Pero supuestamente estamos en un país democrático que podemos, ¿no? O sea, podemos... Acá no tenemos esa prohibición, pero mira cómo interfere la Embajada de China y que no deja venir el evento. También es maravilloso, pero el evento, como ha dicho Clara, está hecho por los practicantes. Por eso yo les quería preguntar con respecto a eso, más allá de hablar de Shen Yun nuevamente, que es un gran elenco musical, pero quisiera preguntarles porque muchos televidentes quizás hasta el día de hoy ignoren qué es el Falun Dafa. Sí. Brevemente, no sé si pueden dirigirse... Antes que expliques, Clara, quiero mencionar a la gente que estamos saliendo a nivel nacional por el Canal 11 RBC, el 38 por Movistar y el 11... El 711. El 711 por... El 711 por Claro, ¿no? Claro y además del 91.9 de la FM. Estamos en una plataforma simultánea llegando a todo el Perú, además en las redes sociales. Sí, por favor, sobre el Falun Dafa. Algo así breve. Es una práctica increíblemente buena. O sea, yo... Bueno, ella... Yo practico hace 20 años Falun Dafa. Yo tengo dos años. Hasta mi hijo ahorita está practicando. Mi hijo tiene 15 años. Esa es... Esa práctica. O sea, viene de la China. Ha creado... El maestro, ¿no? Que ha creado esa práctica desde el año... 92. ¿Cuáles son los principios del Falun Dafa? Ha nacido en China la práctica y bueno, voy a comentar un poquito y la dejo a Clara. Bueno, a mi entendimiento, el maestro lo creó allá, él es chino. Y bueno, han llegado a practicar 100 millones de chino allá en la China, ¿no? Y por eso mismo el gobierno ha dicho, bueno, como es comunista, pues, yo, bueno, el temor siempre al puesto, el temor siempre a eso, lo inventó, ha hecho y empezó a perseguirlo. O sea, prohibió la práctica. O sea, entonces, lamentablemente ya fue muy aterrador eso, porque inclusive el maestro ha tenido que salir de China ahorita, ya no vive en China, pero está, ¿no? Y ha creado ese también el show. Pero la práctica es... Bueno, acá practicamos en Perú. O sea, yo hace dos años que estoy practicando. Y ha habido un cambio en tu vida, definitivamente. Y ha habido, sí, enormemente. O sea, ahorita yo tengo mucha paz, estoy muy tranquila. Y nosotros, acá se practica también todo tu corazón, ¿no? Lo que es la verdad. Tenemos que actuar con verdad, con compasión y tolerancia. Vamos a hacer una cosa... Una pausita. No, para explicarle a la gente que en este programa, esta noche, vamos a ver todas las partes. No solamente la posición que tiene la Asociación Falun Dafa, sino también lo que nos han respondido desde el Ministerio de Cultura. Pero quiero comenzar con una transcripción de lo que ustedes consideran fue un video difamatorio, ¿no? Proferido por el consejero cultural de la Embajada China, Ji Jung. ¿No? Voy a leer. Esto sucedió en el 2019, el 12 de diciembre del 2019, repito, en la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Programada para los días 8 y 9 de febrero del año, que viene en el Gran Teatro Nacional. Mucha gente lo confunde, dice el funcionario de la Embajada China, ¿no? Lo considera un programa que desarrollamos nosotros en la Embajada. Pero en realidad no es así. Quiero aprovechar esta oportunidad para aclararles que Chen Jung es un espectáculo montado por una secta maliciosa, prohibida por el gobierno chino hace 20 años y luego su líder escapó del país y se fue a Estados Unidos, donde se asentó y más tarde creó este grupo artístico para hacer esta propaganda con sus teorías demagógicas y difamar al gobierno chino. Es decir, para ustedes, para ellos, perdón, ustedes son un movimiento que difama al gobierno chino. ¿Qué nos pueden decir sobre eso? Clara. Es totalmente falso. Nosotros practicamos la verdad, benevolencia y tolerancia. Un poquito más arriba del micrófono. Nosotros practicamos verdad, benevolencia y tolerancia y más bien tratamos de ser bondadosos con todos, hasta con los funcionarios del Partido Comunista, ¿no? Simplemente no está en nosotros estar atacando a nadie. Lo que pasa aquí, claro, yo creo que acá, lamentablemente, en los mundos de ahora, bueno, empezando, si fuera una práctica que no fuera buena, no se estaría practicando en todo el mundo ahorita. Ahorita se practica esa práctica en Brasil, Estados Unidos, Europa, México, todo, Sudamérica, Norteamérica. Entonces, es increíblemente, o sea, ya está probado, es una práctica muy buena para empezar, también te sana, lo que es de salud, ¿no? Es muy, porque a veces, no sé, de hecho, que han hablado de, han escuchado de los chakras, ¿no? De los puntos, hay unos ejercicios, cuando inicia la práctica, que eso es lo que se trabaja, todo lo que es los puntos, ¿no? Que tenemos, ¿no? Energéticos, ¿no? Entonces, todos esos ejercicios que se hacen antes de estar en meditación, es que te abren los canales de energía. Entonces, ¿por qué te empiezas a sanar? Porque todos tus canales empiezan a fluir. Entonces, ya abre, es un, eso más o menos, muy entendimiento de lo que estoy practicando, ¿no? Yo estaba muy mal, por ejemplo. Yo estaba muy enfermo. Bueno, eso ya nos ha quedado claro, digamos, ha sido efectivo, digamos, el proceso que ha tenido Ginés. Y lo que pasa es que, claro, acá en Perú, porque eso solamente pasa, esa interferencia con no dejar entrar lo que es el show, que es también maravilloso, es acá en Perú, nada más les digo. En otros países no pasa eso. En otros países van todos los años los shows. Y pueden verificar, ahorita justo el otro año ya está programado para Brasil, México, Chile, hasta Chile. Pero Perú, pues, claro, o sea, hay que ver quién está detrás de eso. O sea, ellos, acá es como que una ratonera, ¿no? O sea, de la embajada, ya sabe quién, no viene ese show. Quiero comentar un poco, digamos, cronológicamente lo que ha venido pasando. Ustedes, porque acá he revisado varias cartas, lo piden alquilar el Gran Teatro Nacional. Sí. Entonces, es un espacio hermoso donde muchas agrupaciones culturales quieren mostrar su talento en ese lugar. Y también Falun Dafa, esta asociación, traía a Chen Yun para poder mostrar al público peruano. Ahora, ellos se han presentado en el año 2020, ¿no? Chen Yun se presentó en el año 2020. Pero después de una larga de casi cinco años de estar atrás. O sea, ¿cómo es posible eso? Más, nueve años. Y, digamos, ante tanta insistencia, no tuvieron más remedio que atenderlos. Fue por apoyo de los medios, porque como salió el caso de las pinturas, los medios nos apoyaron y ahí recién nos permitieron. Hicieron su trámite en el Ministerio de Cultura y ya tardó casi nueve años y finalmente, antes de pandemia, justo en el 20 se presentaron. Un mes antes de que se haya la pandemia. Quiero revisar las cartas, que son importantes. Claro. Acá hay una carta que ustedes envían al señor Miguel Chivil Chestalledo, coordinador y programador del Gran Teatro Nacional, que está fechado el 15 de julio del 2022, digamos, hace unos meses. Esta es la más reciente, ¿no? Claro. Hay otra que también va para el señor Miguel Chivil Chestalledo, del 22 de julio del 2022, ¿ok? Pero, además, hay una carta del 20 de enero del 2022, que fue dirigido para el exdirector del Gran Teatro Nacional, que es el señor Miguel Tomás Díaz. Lo que nosotros hemos estado averiguando, indagando, es que la situación es así y es que vamos a repetir un poco lo que nos ha dicho el señor Tomás Díaz, exdirector del Gran Teatro Nacional. Primero, que corrobore y confirma lo que acaban de decir acá, presidentes, nuestras invitadas, que lamentablemente el gobierno del presidente Xi Jinping, aquí en el Perú, ejerce una injerencia, presionando a los funcionarios de Cancillería. Cancillería, ¿ok? Yo, para comenzar, no sé si el presidente Castillo está enterado de esto, no sé si el premier Aníbal López está enterado de esto, no sé si el ministro y canciller Landa esté enterado de este tema, pero es importante que lo sepa. ¿Ustedes han enviado alguna carta al presidente, al premier o al ministro Landa? Mira, yo he estado por varios ministerios, o sea, y he estado acompañando también con cartas pidiendo que nos colabore con esta gestión, ¿no? O sea, a ver, ¿qué está pasando? Porque para eso, hace como 15, hace dos semanas atrás, ¿no? Todavía el teatro siquiera daba una siquiera respuesta a un porqué, aunque ahora creo que ha sacado un porqué, ¿no? Antes de ayer. Por la presión, pero ¿qué les han respondido en los ministerios que acudieron? Yo me río. ¿Le respondía? No, ninguno ha respondido. Sobre todo el Ministerio de Relaciones Exteriores está totalmente cerrado, no nos responden nada. A ver, sobre eso, yo me he comunicado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta ahora sigo esperando su respuesta, todavía ellos son los únicos que no me han contestado. ¿Cuál ha sido mi experiencia con la persona de comunicaciones de la embajada china, del gobierno de Xi Jinping? Lo cuento de la denuncia anterior del tema de las pinturas. Me comuniqué, consulté el tema y me bloquearon. Así, me bloquearon. Entonces, lo que hemos hecho es comunicarnos, como debe ser, para recoger el descargo de la Cancillería. Nos hemos comunicado con el jefe de prensa, que es el señor Ricardo José Inovye Arevalo. Todavía no tenemos su respuesta. Todavía vamos a esperar la respuesta. Pero los que sí han contestado son los funcionarios del Ministerio de Cultura. Ahí tenemos la respuesta, por favor, para mostrar, mientras voy a leer. Esto ha sido la respuesta de hoy. Hoy, antes del mediodía, minutos antes del mediodía, nos llegó a la redacción de Lima Gris la respuesta del Ministerio de Cultura, ¿no? Que va dirigido, señores Lima Gris, voy a leerlo. Pero, respecto a la solicitud de descargo, en primer lugar, se hace el conocimiento que el Gran Teatro Nacional en todo momento ha atendido y atiende cordialmente a los representantes de la Asociación Falun Dafa en el Perú, así como de los promotores, artistas y agentes culturales que presentan sus propuestas artísticas para la programación del GTN, del Gran Teatro Nacional. Así como a todos, se le ha orientado a ingresar sus requerimientos por la vía correspondiente a través de la mesa de parte del Ministerio de Cultura. Sin embargo, es importante señalar que el ingreso de una solicitud de proyecto artístico no implica una respuesta positiva, sino que previamente se realiza una evaluación oportuna sobre el contenido cultural, así como la viabilidad técnica y de programación de todas las solicitudes ingresadas por los distintos artistas, promotores y agentes nacionales e internacionales. Así, es importante recalcar que todas las propuestas de proyectos artísticos realizados en el Gran Teatro Nacional se reciben entre los meses de enero a octubre, siendo noviembre y diciembre los meses en los que se responde a los promotores, artistas o agentes en relación a la viabilidad de programación de las propuestas presentadas. En ese sentido, que las respuestas a los proyectos culturales que se solicitan en la fecha del año 2023 aún no se realizan. Esto nos permite tener una variedad de propuestas a considerar con el objetivo de proponer una oferta cultural variada, inclusiva e intercultural, con énfasis en el desarrollo de públicos y de la promoción del artista nacional. El Gran Teatro Nacional, como espacio público administrado por el Ministerio de Cultura, es principalmente un instrumento de la política pública del Estado peruano en materia de cultura. Asimismo, es la principal plataforma de exhibición de los elencos nacionales y fomenta el desarrollo y generación de audiencias en beneficio del sector de las artes escénicas nacionales. Quiero leerlo completo para que después no digan, no, que has agarrado una parte, no más, no. Estoy leyendo completo, dos páginas. El propósito institucional del teatro es el promover una oferta variada en espectáculos de gran formato a través de la producción propia, la coproducción con artistas o promotores nacionales, la programación de los elencos nacionales y los alquileres de promotores y agentes culturales nacionales e internacionales. Debido a ello, el teatro da especial consideración al desarrollo de propuestas artísticas de los elencos nacionales, elencos estables del Ministerio de Cultura y al desarrollo de proyectos artísticos propios del Gran Teatro Nacional, lo cual permite el desarrollo de artistas nacionales y propuestas que asegura un acceso democrático a la cultura de parte de los ciudadanos del Perú. Asimismo, la programación 2023 enfrenta el desafío de contar con los aforos totales al 100% luego de dos años de pandemia y aforo reducido, por lo que se busca una programación que fomente las diversas manifestaciones artísticas nacionales, tal cual es el compromiso del Ministerio de Cultura, conforme al plan de recuperación de las industrias culturales y artes del 2030. Finalmente, es importante mencionar que la compañía artística Chen Yun Perform Arts, promovida por la asociación Falun Dafa del Perú, ya ha sido parte de la programación artística del Gran Teatro Nacional para el año 2020, con cuatro funciones puestas a la venta al público en general. Esa ha sido la respuesta del Gran Teatro Nacional. Ahora queremos escucharla a ustedes. Bueno, a ver, ¿tú quieres empezar? A mí me parece gracioso porque, ok, sí estoy de acuerdo que promuevan lo que es el arte nacional, todo eso está muy bien, yo creo que es muy lógico. Primero deben dar preferencia a todo lo que es lo nacional, y eso está bien. Pero acá se está pidiendo desde hace un año, para el otro año. ¿Tres años? Sí, hace tres años. Eso ya es una... Hay un nombre ahorita, se me ha ido. O sea, es una excusa. O sea, realmente es una excusa para decir, no lo vamos a dar. O sea, a mí me parece muy raro, ¿me entiendes? Yo como sentido así común, así nomás de parar y pensar, decir, qué raro que no haya espacio, ¿me entiendes? Qué raro esa respuesta, a mí no me entra para nada. Pero bueno... No, acá, en realidad... Hay gato encerrado. La respuesta, la respuesta que ha leído Ewing realmente es pura verborrea. Claro, es una excusa. Es mucha confusión de palabras, y finalmente podemos entender, por el acuerdo de la semática que hemos leído, es que no están aprobando. Y es más, todavía mencionan como si fuera el premio Consuelo, que ya se presentaron en tal fecha. Sin embargo, hablemos un poco desde el punto de vista jurídico. Ustedes tienen mucho asidero legal, y les voy a dar uno de los argumentos que pueden ser contundentes. Ya hay un precedente. ¿Qué significa el precedente? Que finalmente, mal que bien, el Shen Yun, este cuerpo musical, apoteósico, que hace giras internacionales, ya se presentó en el 2020, en febrero de ese año, en el Gran Teatro Nacional. La pregunta es, ¿hubo deserción de gente? ¿Se aglomeró? ¿La gente compró las localidades? ¿Cuáles fueron los resultados de este espectáculo? Bueno, las entradas se agotaron incluso antes de que se presentara el show. ¿Alguna crítica negativa? No, la gente salía súper contenta. Ese es un precedente positivo, que bien nos diría de que ese show artístico debería continuar. Si tomamos en cuenta que ustedes han cumplido con los trámites de pedir el alquiler con antelación. Claro, hace tres años ya. Entonces, ustedes deberían ir más allá de los medios, que tenemos que apoyar esta cruzada artística, e ir y mandar una carta bien redactada al Viceministerio de Industrias Culturales, y si no, a la propia Ministra de Cultura. Hay que hacerlo. Claro. Bueno, justo lo que estábamos buscando ya es tener una entrevista con la Ministra de Cultura. Así es. O sea, eso es lo que estábamos buscando. Pero es un poco difícil también eso. Claro. Herméticos. Pero entre todo lo que va por atrás, entonces ya como que no te deja llevarlo. Por el mismo, la interferencia que hay de la Embajada China, de cómo lo mete miedo, cómo le chantajea seguramente a esta plata. Exacto. Pero para que la gente entienda, nosotros acá en Perú no podemos ordenar a Japón, a Argentina o a China qué hacer en su territorio. Eso se llama injerencia. Entonces, ¿quiénes nos gobiernan? ¿Unos títeres? ¿Acaso le van a ordenar al presidente Castillo, a la Ministra Betsy Chávez o al Canciller Landa qué espectáculo acepta y qué no acepta? ¿A dónde estamos llegando? Eso me preocupa a mí y más me preocupa por los documentos que hemos conseguido. Y vamos a poner eso a nosotros. Imagínate cuántas otras cosas que no se llega al Perú por la misma falta de... Hay una corrupción, hay una falta de seriedad. No hay acá verdades, no hay inteligencia. O sea, ¿dónde estamos? Hay que mencionar algo también muy contundente que no perdamos la perspectiva. Esto no ha sucedido solamente en este gobierno de Pedro Castillo. Exacto. En gobiernos anteriores. La mafia está atrás de eso. ¿Vale decirle que te pica...? Precisamente, quiero leer unos párrafos. Primero, de un informe al cual hemos tenido acceso del Ministerio de Relaciones Exteriores, del informe dado número 002-2018. ¿Qué dice el punto 2? En septiembre del año 2017, la Embajada de la República Popular China en el Perú solicitó una reunión en esta cancillería a fin de presentar a la nueva consejera política, así como tratar sobre la actividad de Falun Dafa organizada por la Municipalidad de Comas, la misma que tuvo lugar en el Centro Cívico Municipal del Distrito de Comas, con motivo del Día Adulto Mayor el día 25 de agosto del 2018. La Embajada China transmitió la posición de su gobierno respecto a la asociación Falun Dafa, también conocida como Falun Gong, señalando que está prohibida legalmente en China desde 1999, al ser una organización que promueve prácticas negativas y propaga una falsa imagen de China. Esto es un documento interno que resuma un poco cómo piensan en la cancillería, ¿no? Y como bien mencionó Luis Felipe, esto no es de ahora, no es con el gobierno de Pedro Castillo, esto viene con Vizcarra, ¿no? Con Zagastri, viene con PPK, con Ollantumala, O sea, ahora me pongo a pensar, o sea, todos han sido unos títeres. Claro, pero Perú no es China, está petado en China. Así es. Pero Perú es un país soberano y no China. Ahora, otro documento también, súper interesante, también que hemos tenido acceso, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Por ejemplo, este documento tiene fecha del 23 de abril del 2018, que va dirigido a la señora Rosina Manchén Montero, Mantero, directora general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuestos del Ministerio de Cultura del año 2018, ¿ok? Dice, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de referirme al oficio número BSS 069, ¿no? del 18 de abril del 2018, mediante el cual se solicita orientación respecto al tratamiento de la solicitud de la cita de la asociación Falun Dafa en el Perú para la presentación de la compañía Chen Yun Performant Arts en el Gran Teatro Nacional. Sobre el particular, es preciso señalar que el gobierno de la República Popular China ha manifestado que en su país la mencionada organización y su práctica están prohibidas legalmente. Nuevamente. Nuevamente. Nuevamente sucede lo mismo. Es decir, desde China están controlando lo que se hace o no se hace acá en el Perú. Es el colmo, ¿no? O sea, es el colmo eso, no puede ser. O sea, ¿a dónde estamos, no? Es que miren, hay que hacer un análisis que probablemente nos va a dar muchas respuestas. Ya tenemos todos muy en claro de que no puede haber injerencia. Lo que sucede en China, quiere en China. Claro. Y lo que sucede en Perú, quiere en Perú. Y por más que haya nexos diplomáticos, nadie puede ordenarle a un país decir qué hacer y qué no hacer. Sin embargo, no olvidemos que en nuestro país, en los últimos años, ha surgido el club de la construcción china. Los grandes lobbies. La vacuna. ¿De dónde era? De China. Ya, entonces hay grandes negocios acá, poderosos, hegemónicos, que se están realizando con la veña de los gobiernos de turno. ¿Qué está sucediendo? En ese sentido, si nosotros tenemos un caso similar a la Bajato, ¿no? De Odebrecht, que ya todos conocemos lo que ha significado en toda Latinoamérica en los últimos años, ahora China metió sus narices en Perú desde el punto de vista empresarial, no solamente en lo brujo de la construcción. Antes de que tome la palabra, pero vuelvo a repetir, ¿no? Vuelvo a repetirle, Felipe. Creo, dudo, tal vez, que el presidente Castillo no esté enterado de esto, que el premier Aníbal Torres no esté enterado de esto, que el canciller Landa no esté enterado de esto. Quiero creer, porque, de lo contrario, ¿en qué se convertirían? En marionetas del gobierno chino, marionetas del presidente Xi Jinping. Claro, vamos ahora, para entrar todo lo que, hasta bueno, no bueno, de todo lo comercio puede entrar de China, o sea, ¿qué? Entonces, ¿no? Sí, a lo que les conviene, a lo que, a lo que el presidente, a lo que el presidente chino dice, compra, si te dice compra, no voy a decir, pero, cualquier cosa, acá compran, ¿no? Hasta las vacunas, que pucha, la obligaba a la gente a hacer, porque tenía sus cajones llenos de vacunas, que fuera, o sea, todo el mundo sabe que esas vacunas es. Ok, nosotros, como bien he mencionado en el programa, hemos llamado, ¿no? Hemos tenido la respuesta del Ministerio de Cultura, no nos llegó la respuesta de Cancillería, y nos comunicamos con la persona a quien le enviaron una carta en su momento, que es el señor Miguel Tomás Díaz, ex director del Gran Teatro Nacional. Vamos a escuchar qué dijo sobre este tema, qué dijo o qué conoce él del manejo del Gran Teatro Nacional cuando estuvo trabajando hasta el año 2020-2021. ¿Tenemos el audio? Adelante, por favor. El tema de Falun Dafa es un interés de intermontalidad, es un interés que desde arriba, pero no desde la ministra, desde la viceministra, sino desde el que es un poquito más abajo, ¿no? Dirección de indultas culturales, el mismo Patachivich, ese que está ahorita, y todos ellos tienen la consigna de no aceptar a Falun Dafa, tienen la consigna de no programarlo. Desde aquella vez cuando yo llegué, yo llegué pues siempre a un parón, ¿no? En el DGT, y como yo estaba recién un mes, tení que asesorarme con todos ellos. Claro. Y así, de Cajón, el jefe de industrias culturales, para ese entonces, directo era Villahir Cresco. Entonces, te dicen directamente, no pasé a los, los días, a los, y viene que no hay fecha, etc. Ellos van a venir por todos los medios, por el medio A, B, con otra asociación, etc., para solicitar fechas. Pero hay que pase a los ejércitos, que no, que esto, que lo otro. Esa es la respuesta, que es la consigna que tienen allá, Ya. No lo veo en cuestión. Sí, sí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque manifiestan de que han tenido anteriormente un problema con la embajada china, ¿no? Ajá. Ellos han tenido un problema con la embajada china. Entonces, en algún momento, ya era tanta la presión, les habían presionado tanto, que habían aceptado, porque sí se presentó, compañía de Palomar. Claro, en el 2020. Así es, se presentó todavía a tanta presión, a tanta insistencia. Sí. O bueno, no sé, no sé cuál habrá, qué habrá sido. Entonces, yo también, el afán de no, de no, este, no es un inconveniente, es un patrón, un día, ¿no? Y de que, bueno, no se lo debía, pero, el fondo era ese, que la embajada china había presionado, que se le había hecho llegar un documento a Cancillería, y obviamente Cancillería había hablado con el ministro de la ciudad. Bueno, el audio es una llamada de cinco minutos, pero creo que hemos escuchado lo principal, lo que importa, porque lamentablemente, también hay sonido exterior de la calle, y no permite escuchar claramente lo que dice. Pero hay una consigna, nos dice el exdirector, ¿no? Repito el nombre, Miguel Tomás Díaz, exdirector del Gran Teatro Nacional. Así es. Exacto. Es decir, está confirmando lo que aquí nuestras invitadas están denunciando esta noche. Muy grave, realmente. Así es. Lo que es la interferencia, lo que, lo que como juega la embajada detrás de cámara diciendo, no le den espacio a, 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 Ahí tienen las cámaras, por favor. Shen Yun, yo, yo he estado, yo no, acá no he ido acá en Perú, no, no pude, no sabía de 2020, pero ese año yo he ido a Estados Unidos, es maravilloso, es un show increíblemente bueno, en Estados Unidos pasan, eh, todo el rato en todos los estados, eh, van en Brasil, están en toda Sudamérica, Norteamérica, así como yo digo, todo el mundo, menos acá en Perú, que hay que hacer, imagínate, tenemos que venir acá a implorar, pedir, ayudar, implorar a los, a los ministros, para que puedan, a ver ese show, o sea, ¿dónde estamos? ¿no? Quiero pedir que sean conscientes de ese caso. Ahora, una cosa importante, yo creo que, en este momento, tanto el primer Aníbal Torres, el canciller Landa, y la ministra de Cultura, Betsy Chávez, tendrían que, tener una reunión con ustedes. Por supuesto. No solamente, no solamente para aclarar, sino para pedir unas disculpas públicas. Exactamente. Lógico, porque están dejando a que el pueblo pueda disfrutar de algo tan bueno, de una cultura que, en ese, realmente, ¿por qué hacen tanto problema la embajada? Bueno, porque también son los corruptos todos. Perdóname que diga así, pero es verdad. vamos a decir, pero ese show, es un show que viene de las culturas milenarias de China. Ahí tenemos una parte, un videíto por ahí para mostrar un poquito. Es maravilloso. Ustedes van y es como si se abriera el cielo. Es espectacular. ¿Qué le dirías, qué le dirías primero, para comenzar por orden jerárquico, al presidente Pedro Castillo? Que por favor vea este caso. Tu micro un poquito más arriba. Porque el hecho de que no venga Chen Yun es quitar una gran oportunidad a los peruanos de encontrarse con una cultura tan maravillosa, llena de valores y enseñanzas para el alma. Eso le diría. ¿Y al canciller Landa? Igual. Igual, igual, lo mismo. Este caso es súper importante. Es una injerencia directa de China y como un país democrático, no podemos estar así. Claro, dentro, digamos, de esta jerarquía que está el presidente, el canciller Landa, la ministra Belsi Chávez, está también más abajo, que es ahora coordinador y programador del Gran Teatro Nacional, el señor Miguel Chivil Testalledo. Ustedes han estado enviando cartas, una y otra vez, porque tengo aquí diferentes fechas. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Bueno, negativa, que simplemente no hay espacio para Chen Yun, porque hay otros elencos que se están programando y la misma respuesta nos dan año tras año. Así más o menos como ha respondido. Lo que estamos viendo son imágenes de Chen Yun, ¿no? De Chen Yun, sí, así es. Este elenco de danza es extraordinario, la verdad. Es espectacular. Hay 100 bailarines que son, que practican, bueno, y por eso tienen esas habilidades así, tan armoniosas, tan espectaculares. O sea, es algo, yo he ido al show y la verdad que es realmente muy hermoso, muy bueno. Y si no fuera así, pues yo diría, no estaría acá también con mi tiempo. Claro. Ahora, lo que ustedes buscan es presentarse en el Gran Teatro Nacional, ¿cuántos días, cuántas fechas? Porque la alquilera ahí también es por días, ¿verdad? Claro, quisiéramos una semana para poder presentar el evento, ¿no? Claro, es un evento que también tiene un costo bastante elevado por todo lo que carga, ¿no? O sea, hay orquesta en vivo, es algo muy, muy increíble. O sea, la, 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 toda la, la... Son 100 artistas en escena. Música y danza. Música y danza, sí. Son pesuarios de seda. Toda la producción en sí es bastante... Yo estoy viendo las imágenes, estoy viendo las imágenes y creo que es un grave error de este gobierno permitir que esta, este elenco de danza no participe, la verdad. Porque no permitir que se desarrolle, se promueva la cultura en este país, eso ya es un atentado ya. Claro. Y mucho más que lo hagan las personas que tienen en sus manos el poder de dirigir este país, ¿no? Sobre todo por razones subalternas, porque como lo vuelvo a repetir, China probablemente podrá haber vetado a este movimiento en su país, pero no tiene ningún derecho de venir a tocar la puerta a decirle a un país qué debe presentar y qué no. Ese es otro tema grave que tenemos que investigarlo. Ese es otro tema, claro. Y bueno, por suerte, nada, ¿no? El maestro está en Nueva York, está exiliado allá y la práctica llegó acá y yo estoy maravillosa de tener conocido. Eso de acá es muy especial, les digo. Ahora, Clara, hay que decirle al público que estamos hablando de una compañía musical internacional que hace giras por todo el mundo. O sea, no son unos improvisados. No, están presentados ahorita en Europa, en Asia, en Sudamérica también, ya están programando varias fechas, en todo Norteamérica lo ves acá. No tiene ningún sentido, entonces, que sean vetados. Sí, he ido a ver los Varas Obama, Nicolí Kingman, el creador de Avatar, toda la gente más entendida en arte, ¿no? Lo ves maravilloso. Es maravilloso. Claro, ahora también aquí hay una carta dirigida a Wendy Gutiérrez, ¿no? La carta es del año 8 de octubre de 2020. Wendy Gutiérrez, coordinadora y programadora del Gran Teatro Nacional, bueno, en ese año, ¿no? Donde ustedes solicitan, ¿no? Para enero del año 2022, ya pasó enero, cuatro días se estaban pidiendo. Sí. ¿Cuál fue la respuesta en este caso? Negativa. Que no tenían fechas para... Bueno, primero empezaron a pasear el otro mes, el otro mes, el otro mes, hasta que llegó, igual como ese año, llegó ahorita, hace poco, ya nos han mandado una carta diciendo que, como la excusa de siempre, ¿no? Que dan preferencia a lo que es el... Evento nacional. Evento nacional. Que el teatro está lleno, que mil cosas, ¿no? Pero para mí, todas esas excusas son mentiras. Y eso ha sido confirmado por una persona que ha estado dentro del teatro, que es el señor Miguel Tomás Díaz, exdirector del Gran Teatro Nacional. Hemos escuchado en el audio, ha confirmado totalmente todo. El manejo, el bloqueo, ¿no? Hay una consigna, dice. Eso es muy grave. Una consigna por parte del gobierno, atendiendo el pedido del gobierno de Xi Jinping, la embajada de la República Popular China en el Perú, atendiendo ese pedido de bloquear a la Asociación Cultural Falun Dafa. Eso es recontra grave. Es gravísimo, porque si esas afirmaciones del exdirector del teatro, Miguel Tomás, son ciertas, realmente habría un problema muy grave, porque se tendría que ya interrogar, se tendría que preguntar directamente al actual director del Teatro Nacional. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son las razones reales por lo que no se está dando oportunidad a esta compañía y que presenten las pruebas, que presenten los cronogramas exactos de los grupos, de los elencos con las fechas exactas para ver si realmente están copadas? Sí, y corroborar si realmente existen esas, ¿no? Pero yo les digo algo, por ejemplo, bueno, yo tengo una amiga que trabaja haciendo producciones en el Gran Teatro Nacional y ella simplemente ha hecho varias producciones este año con simplemente una llamada en una hora y ella le dan el teatro para, así rapidito, no le hacen ningún problema. lejos, digamos, lejos de este tema del bloqueo que ustedes están sufriendo, también hay que decirlo, ¿no? Aquí en el Perú se margina a varias instituciones, asociaciones culturales, ¿no? Porque por mucho tiempo estuvo el Teatro Nacional siendo ocupado por un grupito, ¿no? De grupos artísticos, pero los espacios no se le daban a las agrupaciones de regiones, de la costa, ¿no? De la sierra, de la selva, mucho menos. Pero, ¿sabes qué? La otra vez yo tuve una idea y hay que, sería bueno un inversionista que haga otro teatro. Y acabó la corrupción, acabó porque ya, aquí ya, o sea, un teatro privado, bueno, así como Teatro Nacional, eso va a tener un éxito. No cuesta una fortuna, la señora. Con la tecnología que tiene el Gran Teatro Nacional, ¿no? Pero lo que cuesta, lo que se paga, cuando me han dicho, lo que cuesta el teatro, mantenerlo, es bastante dinero, sí. Claro. Entonces, y hay otra cosa importante, que aquí, en esta asociación Falun Dafa, en el Perú, son peruanos los que participan, ¿no? Son peruanos, es decir, le están quitando el derecho, atropellando el derecho, por ejemplo, Clara, de que puedas, con esta asociación, realizar este tipo de eventos. Y que la gente se pueda despertar y vivir una mejor vida. Mira, acá es un despertar espiritual, porque el estar en una enseñanza, es aprender eso, es algo muy bueno, que acá realmente me parece increíble. Acá, el país que tiene menos practicantes también. ¿Por qué? Porque hay todas esas trabas, ¿me entiendes? No dejan venir el show, no te dejan, o sea, no te dejan presentar las pinturas. No te dejan presentar las pinturas, entonces, todo eso traba a que la gente no llega a lo que es realmente bueno. Bueno, déjeme decirle también desde el punto de vista legal que podría haber una salida. En estos momentos, la normativa nacional contempla el delito de discriminación. Así es. Entonces, ustedes podrían tener una asesoría concreta legal donde podrían interponer una denuncia penal por ser discriminados. Y eso puede llegar a un buen puerto. Vamos a tener que hacerlo. Claro. Sí. Y es a eso que yo les digo, o sea, les están haciendo que Perú, claro, siga atrasado, siga la gente. Mira, esa enseñanza acá, para empezar, también te ayuda a todo lo que es. Ahora, los chicos jóvenes están perdidos de lo que es el trago, la droga. Eso de acá es muy bueno porque te ayuda a llevar a una paz que no te da el alcance a ir a emborracharse todos los fines de semana. O sea, es otra mentalidad. Pero, bueno, el tema del Falun Dafa ya cada quien toma una decisión, ¿no? Cada uno toma una decisión, pero para eso tienes que tener la, o sea, si no llega la enseñanza, si tú vas a, vamos a suponer, es como ir a una escuela y en la escuela solamente te dan arroz y frijol, no vas a conocer la lenteja, ni el maíz, ni la, ni la, no entiendes. Entonces, si tú no tienes el conocimiento, no vas a llegar. Pero además, también, usted lo que puede hacer es comunicarse con el Congreso de la República porque ahí hay dos comisiones importantes, la Comisión de Cultura del Congreso de la República y la Comisión de Fiscalización que permanentemente está vigilante de las cosas que suceden en todas las instituciones y tanto el Ministerio de Cultura como el Gran Teatro Nacional también son instituciones del Estado. Yo creo que es importante esa comunicación porque, repito, no se puede permitir lo que viene sucediendo. Además, ¿en qué se están convirtiendo los presidentes que tenemos en este país? En empleados, en títeres del gobierno de la República Popular de China. O sea, pónganse a pensar eso. Yo creo que existen muchas vías. Lo que ha mencionado Edwin también es muy relevante. A través de estas dos comisiones importantes del Congreso, ustedes podrían llevar toda la documentación, todos los fundamentos de hecho a través de todos estos años y ellos tienen la potestad de llamar a la ministra o al canciller y que den una explicación. Así es. Nosotros vamos a facilitar toda la documentación que hemos conseguido, los audios, las grabaciones, pero aparte vamos a seguir insistiendo en la respuesta de cancillería. Ya, repito, hemos mandado por conducto regular como nos han pedido un correo especificando el tema. Me he comunicado vía telefónica con el jefe de prensa de cancillería y eso es lo que vamos a esperar. ¿Cuál será la respuesta no sabemos pero las cosas tienen que cambiar no podemos permitir este tipo de cosas en el país. ¿Cuál es la soberanía? ¿Cuál es la libertad que tenemos entonces? Así es. Es muy grave realmente. Sí. Así es. Ahora, antes de terminar quería conocer cuántas veces ustedes se han reunido con instituciones o con congresistas o con ministros actualmente en el país. Hemos tenido varias reuniones desde hace dos, tres semanas en el estado con Jenny. Yo como nunca he estado paseándome por todo el congreso. ¿Y cuál ha sido digamos cuál ha sido el alcance? ¿Qué les han dicho? No, porque es un poco complicado. Uno pasa para el otro lado. No quieren meterse mucho en el tema tampoco. ¿Qué congresistas por ejemplo han visitado si se los puede nombrar? Fuimos al congresista Pasión. Pasión Dávila. Pasión Dávila. Fue un poco evasivo. Ah, fue bastante evasivo entonces. Un poco, un poco. Un poco evasivo. Pero yo lo incompre, no debe de estar ocupado. Todavía nos faltó ver a Betsy Chávez que justo has estado hablando. Congresista y ministra. Claro. Betsy Chávez, pero es súper complicado. De ahí, hemos estado con el otro, el congresista el primero que hemos ido. Nieves y Mache también, otra congresista. El otro, el otro bajito, ¿cómo se llama? Ah, Bellido. Pero deben buscar a congresistas de la oposición. A ver, yo tengo una curiosidad. Vamos a centrarnos en una conversación que han tenido. ¿Qué le dijo Guido Bellido? El congresista Guido Bellido. Oye, hasta, mira, yo lo vi bien, o sea, nos ha, por lo menos, nos ha entendido y nos ha dicho que iba, pero hasta ahora no ha hecho nada. Ojo, lo pregunto y menciono el nombre de Guido Bellido porque él, hay que recordar, ha sido el primer ministro en su momento. Entonces, yo creo que está un poco empapado el tema también, ¿no? Pero es importante la posición que él tenga. Él, bueno, por lo menos nos ha entendido lo que era, lo que íbamos, nosotros, pero seguramente se ha quedado ahí nomás. ¿Hace cuánto que han tenido esa comunicación con el congresista Guido Bellido? Hace dos semanas, más o menos. ¿Cuál ha sido la respuesta después de esas dos semanas? Bueno, hasta tengo su teléfono. Nada. Nada. Es que ustedes deberían acudir a los parlamentarios de la oposición. Sí, y de ahí falta, es que hemos estado siendo muy, o sea, no importa el que nos den la cita, hemos estado con quien podamos contactar en su vida. Y contactando, ¿me entiendes? Claro, porque me pongo a pensar, si congresistas de Perú Libre han conversado con ustedes y no hacen nada, es también ¿por qué? ¿Porque tienen miedo a qué? o también son parte de este grupo de marionetas del gobierno chino. Ahora les cuento algo, fuimos a la oficina de Bermejo, de Guillermo Bermejo, de Guillermo Bermejo y fue un poco complicado porque la embajada china les había dado una información errónea de nosotros, como que ya no querían hablar con nosotros, pero tuvimos que aclarar una... Es decir, lo que me cuentas es grave porque la embajada china no solamente me dio cuenta que tiene control en Cancillería, Ministerio de Cultura y Presidencia, sino también con los congresistas. Sí, sí, también. Con Bermejo habían ido a hablar pestes y ya veo que nos... Miraban un poco mal pero aclaramos, no es nada de lo que ellos piensan. Pero ¿cómo confirmaste eso de que la embajada ya los había alertado? Ah, nos dijeron. Nos dijeron que la embajada los había visitado, que habían estado hablando con Bermejo y que les habían dicho que Falun Dafa no los acepten, que somos malos, que somos una secta. Es algo explícito eso. Sí, y entonces nada que ver con nosotros y ellos se lo habían creído. Y ya pues, pero bueno, hemos estado... Como si estuviéramos en un país donde no hay comunicación. O sea, si ustedes agarran ahora y ponen en Google, buscan lo que es y empiezan a ver todo lo que la gente sabe y todo lo que la gente... No es de una seta, no es nada como decir... Satánico. Satánico, ¿no? Que la gente va a salir impulsada. Bueno, hemos visto imágenes, ¿no? De lo que es el elenco de danza y todo eso. No es maravilloso. Ellos lo hacen así y quieren hacer creer una imagen que no... Y la pregunta es... ¿En qué otros países harán lo mismo pero ya habría que ver si ellos se los permiten? ¿Saben qué pasa? Que en otros países la embajada también hace lo mismo pero no lo permite. No lo permite. Son muy fuertes los otros países. Estoy segura que no lo permite porque no estaría pasando el evento. O sea, el evento todos los años está... Pero no les cabe duda que sí lo están haciendo en otros países. Claro, si no ven el calendario de Chen Yun todas las fechas que hay para el próximo año está ya repleto. Que la embajada china de hecho que la va a querer interferir, sí, pero no tienen el poder como acá, ¿no? O sea, no hacen lo que les da la gana como de Juan. Acá existe el lobby chino pues ya lo mencioné. El club del taroco. Habría que ver eso. El club del taroco, Claro, dentro de tantos clubes que hay acá, ¿no? Pero bueno, sin duda hemos visto temas relacionados al gobierno de Xi Jinping que es precisamente el de la construcción y la vacuna que en su momento también la gente de la embajada se quedó en silencio. Ah, sí, claro. En silencio total. No dijeron ni una palabra el tema. Ah, claro. Claro, ¿por qué? Porque se los permite este gobierno que tenemos o estos presidentes que tenemos. Claro, puede comprar todo lo que no sirve a ellos y bueno, también hay las comisiones y todo lo que gana el gobierno detrás de eso ya sabemos, ¿no? Entonces, si la vacuna costó 10 soles ellos compraron un sol. Entonces, ¿dónde lo pone? O sea, ¿cuánto están ganando detrás de eso? Claro, porque al final vemos las imágenes y tú observas que comparten danza, arte, un tema cultural. Así es. ¿No? Acá no vemos pues una propaganda, no vemos escenas de violencia, no, todo lo contrario. Y para mí es incomprensible este bloqueo, ¿no? Donde participa también el Estado peruano. Así es. O sea, lo que están dejando que la gente, o sea, no lo pueda asistir, ¿no? Porque, claro, tal vez alguien que tenga, conozca, puede tal vez ver, ¿no? Pero es difícil ir a otro país porque tú tienes que ir y decir, bueno, ver qué fecha están pasando en México e ir a ver el show allá, ¿no? En ese caso, ¿no? Pero, ¿por qué? Todo porque no podemos tener acá, ¿no? Porque acá somos manejados. Y repito, ¿no? Desde mi experiencia que tuve con el gobierno de la Embajada Popular China acá en el Perú cuando pasó el tema de la exposición de pintura, yo me comuniqué con la jefe de prensa en la Embajada y me bloqueó. Cuando le hablé del tema, le pregunté del tema, terminé bloqueado. O sea, ellos solucionan, parece, bloqueando a todo el mundo. Eso ya es también que falta de ellos de ética, ¿no? ¿Dónde está su... Claro, pero ese es un antecedente. Ahí hubo un veto. Ahí se dan cuenta a lo que vamos nosotros, ¿no? Realmente ellos están haciendo lo que le hagan ahorita con el gobierno y hacen lo que quieren, ¿no? Y realmente no. Creemos que este tema se tiene... Ustedes tienen que ser más... seguir siendo tenaces. Ese tema tiene que seguir, tiene que visibilizarse, si es posible, en más medios y yo estoy seguro que va a haber un buen resultado. Eso es lo que estamos tratando. Estamos viendo... a veces es un poco complicado también. A los medios... Claro. Ahora, cuéntenos qué otras actividades tiene para que el público conozca, página web, no sé. Sí, hay la página... Sí, nosotros hacemos Falun Dafa en varios parques de Lima. La enseñanza es totalmente gratuita. Hay una página web que ustedes pueden ver todas las direcciones que es www.falundafa.org. Pero sería bueno que leas estos cuatro conceptos concretos para que la gente sepa. Falun Dafa se rige, ¿no? Primero, en verdad, benevolencia y tolerancia, ¿no? Y mejora la salud física y mental, eleva los valores morales, desarrolla el aspecto espiritual y los ejercicios son fáciles, ¿no? de aprender. La página es www.falundafa.org. Bueno, yo soy una... Ella no me practica. Yo soy testigo que realmente sin esa práctica, mira, solamente voy a decir una palabra. Yo estoy vivo acá por esa práctica. Lo debo mi vida por eso. Y es gratuito. Y es gratuito. Totalmente gratuito. Buenísimo para tu salud, para tu energía. Me puedo ahorita estar acá feliz hablando. No, no estoy feliz con esa situación que está pasando, pero sí entre mí tengo paz y estoy bien. Es un testimonio, ¿no? Es un testimonio, ¿no? Entonces... Interesante. Bueno, como mencioné, nosotros vamos a continuar con este tema porque nos interesa conocer la respuesta de la Cancillería. A ver, esperemos que el Ministro Landa, el Canciller Landa, ¿no? Y también la Ministra de Cultura, Betsy Chávez, ¿no? Que lamentablemente anda distraída atendiendo otros temas y se ha olvidado del Ministerio de Cultura. Hay que hacerle recordar a la Ministra Betsy Chávez que la dirección del Ministerio de Cultura, ¿no? o las oficinas principales que dan Avenida Javier Prado con Avenida Aviación. Ministra, puede agarrar el tren. En cualquiera de las estaciones puede agarrar el tren porque de repente la seguridad no lo quiere llevar, ¿no? Porque tiene su chofer y todo, pero de repente se han olvidado, ¿no? Se han olvidado tal vez de que el lugar donde debería trabajar la Ministra Betsy Chávez es precisamente la sede central del Ministerio de Cultura, ¿no? que, repito, parece cada vez más a un elefante blanco, ¿no? Una especie ahí de holograma que está y no está, ¿no? La verdad que tenemos que reír. Porque los resultados, los resultados, pues, tenemos que reír un poco pero el tema es muy serio. Es serio. O sea, así es. Hay que reír un poco muy serio. Bueno, muchas gracias, Clara. Y Jenny, palabras finales, por favor. No, bueno, quiero, en los finales solo agradecer a ustedes que nos están apoyando acá. Muchas gracias y, bueno, espero que nos sigan apoyando y espero que podamos llegar a un buen puerto y se pueda traer el show acá. Bueno, aquí, depende de la Ministra de Cultura que ya deja de ir a pasear a otros lados y que concéntrese en lo que es realmente su trabajo de ser Ministro de Cultura, lo que es poder, ¿no? Gestionar la cultura. Y tú, Clara, brevemente. Bueno, que la Ministra, pues, gestione este tema, ¿no? Es súper importante que los peruanos tengan acceso a este show tan maravilloso que trae y rescata 5.000 años de cultura tradicional llena de valores. Sería muy triste que los peruanos se pierdan en esto porque es una riqueza de la humanidad. Claro. Así que, atención a esto. Bueno, y como saben, aquí en Lima Gris siempre los temas culturales nos han interesado, ¿no? Siempre. Siempre, hace más de 12 años. Estamos aquí investigando, denunciando y poniéndonos la camiseta por la cultura. Siempre, la cultura. Un país sin cultura es un país destinado a perderse. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido Lima Gris y nos vemos el día martes. Gracias.